¿Qué? ¿Qué esperabais? ¿Una promo de Instant Gaming? Muy buenas a todos, somos Roti y SincoPem Muy buenas, qué contentos, que te notas, Roti ¿Te has pasado buenas navidades? ¿Buen año? Ya, es que no sé cuándo vamos a subir este vídeo, qué tontería Pues el año que viene, ya para reír quizá Muy buenas a todos, somos Roti y SincoPem Muy buenas, qué contentos, se te nota, ¿no? Y en la voz Roti La verdad es que mi cambio con la saga de The Destin ha sido paulatinas, de verdad No, no, ha sido inaudito De verdad, si veis el primer vídeo que grabamos de The Destin Ya veréis como un poco hablo de lo que ha cambiado en mí el ver esta saga tantas veces Porque al fin y al cabo la he visto tropecientas veces Al final esto es como, lo dije una vez en un comentario a uno en Twitter Esto es como una secta, o sea, la primera vez quizás no piensas más que dicen tonterías Que esto no es para ti Pero conforme asistes a sesiones, a sesiones al final te acaban convenciendo Hace 10 meses, como os digo, subimos un vídeo llamado The Destin Un vídeo donde hablábamos de esta película de 2005 Que nos pedisteis encarecidamente, por favor, que habláramos de la 2 Que en principio iba a ir en aquel vídeo Pero decidimos dejarlo para otro momento Lo habéis pedido tanto y el vídeo ha subido tanto Que tenemos obligadamente que traeros esta segunda parte Así que simplemente vamos a dedicar una pequeña parte sin spoiler Para contar un poco de qué va Daros nuestra opinión de si es una secuela que merece la pena o no Y directamente ya pasaremos a la parte con spoiler Donde básicamente hablaremos un poco resumiendo Destacando las cosas más importantes de la película Y analizando un poco por qué está hecha como está hecha The Destin 2, película del 2009, 4 años después de la primera De 94 minutos, esta vez de Reino Unido Bueno, esta vez no, de Reino Unido igual Esta vez dirigida por el editor de The Destin 1 Llamado Joe Harris Que además también era de editor en esta segunda parte Pero el director Neil Marshall, que fue el encargado de The Destin 1 También se encontrará como productor ejecutivo Y dando algunos tips y algunas ayudas a su amigo Joe Harris Pero bueno, ¿de qué trata exactamente The Destin 2? Bueno, pues esta película es una secuela directa de la primera parte Así que continuaremos con Sara, nuestra protagonista de la 1 Que logrará salir de la cueva Pero con una amnesia que le impedirá recordar Qué es lo que pasó con sus compañeras en la cueva Así que el equipo de rescate y la policía junto a Sara Volverán de nuevo a entrar a la cueva Para intentar rescatar a sus compañeras Yo solo quiero recalcar un par de cosas sin spoiler Y es que esta película, a diferencia de la primera Ya se centra en que sabemos de qué va de Destin Sabemos qué ocurre en esa cueva Sabemos qué ocurre con los monstruos Así que se dirán directamente mucho más al gore Al grano, a la acción Manteniendo un poco la tensión Pero sabiendo a qué mantenemos esa tensión Ya no será tanto la espeleología Como el principio de The Destin 1 Exacto, aquí la parte de la supervivencia Que tanto caracterizaba la primera película Aquí está totalmente omitida Porque es que no tendría sentido hacer una secuela directa Y volver a explorar de nuevo esta parte Así que directamente aquí se van a lo que queremos ver Cuatro años después Que queremos ver Pues cómo han evolucionado los monstruos Cómo se ven ahora con los nuevos efectos Y prótesis Y maquillajes Y CGI Que han conseguido Y queremos ver sangre, gore Y queremos ver qué pasa con Sara Que entra de nuevo otra vez a la cueva Que sepáis que recuperamos el elenco original Ya sea a través de grabaciones de vídeo O ya sea como protagonista En este caso, Sara Así que de verdad Una secuela digna Si os gustó The Destin 1 Yo creo que sí Yo creo que es una secuela necesaria Y que es una Bueno, necesaria Que es una secuela Que se puede ver Y que se disfruta bastante Y que por decirlo de alguna forma Pues complementa lo que fue la 1 Así que hasta aquí la parte sin spoiler Y vamos a hablar un poco De qué nos ha parecido The Destin 2 Esta película Porque es de Reino Unido Pero podría haber sido perfectamente Una del New French Extremity Sobre todo por ese principio Un homenaje a alta tensión Que creo que queda más que palpable Con nuestra amiga Sara Corriendo por la carretera Y apareciendo en la ventana De un desconocido Para que la salve De algo que no sabe que la persigue Yo lo primero que aplaudí De esta película Es ese inicio Quiero decir que fuese Que tomase la decisión De ser una secuela directa Porque la verdad Que como acaba la 1 Deja todo abierto Para futuros Para diferentes finales Y que 4 años después Decidieran continuar En el punto donde La habían dejado la 1 Pues para mí Fue un aliciente Volver a recuperar La misma protagonista Ahora tengo que confesar una cosa Si algo he criticado Muchas veces de esta película Es la trama en sí O sea la decisión De por qué hacer esa trama Me explico Decir como hemos contado ya En la parte de Sin spoiler Un equipo de rescate Y la policía Decide volver a entrar Junto a Sara A la misma cueva Donde acaba de escapar Sara Para intentar rescatar A sus amigas Esa decisión Que tienen los oficiales O que tienen los expertos De volver a meter a la víctima Dentro de una cueva Donde tanto obviamente Ha sufrido Es lo más incoherente Que siempre O lo menos sostenible Que me parecía Para la trama de la película Pero que sí que es verdad Que conforme la he ido viendo A veces He entendido un poco Que en el caso En el contexto Que plantea la película Era necesario Ya que nos aclaran Que Juno Es hija de alguien famoso De alguien adinerado De alguien de alta clase Y que por lo tanto Todos los protocolos En el sentido de rescate De espeleología O en el sentido policial Pues se saltan A ver Hablemos un momento De este recurso Un poco pajillero Sí que es cierto Que podemos entender Que Sara tiene un trauma A raíz de lo que ha ocurrido Y puede ocurrir Que alguien pierda la memoria Claro Tiene amnesia postraumática Por supuesto Ahí todo claro Sabemos también A raíz de las noticias Que han pasado dos días Desde que ocurrió esto Y que Sara Se las descubre En el otro lado del condado A la otra punta De donde se supone Que empezaron Esta excursión espeleológica Además El alguacil El hombre que decide Que Sara entre Es un hombre tradicional Un hombre rudo Un hombre que trabaja Un poco al margen De las normas Y es el que decide Precisamente por ser amigo De este famoso Que Sara debe entrar El equipo de rescate No estará de acuerdo Pero sigue en órdenes Sobre todo siguiendo Una serie de protocolos Además de que no conocen Ningún tipo de peligro En esas minas Y tienen mapas De donde han podido pasar Estas chicas las cuerdas Exacto En principio para ellos Es simplemente Una misión de rescate Y el policía Si que es verdad El alguacil Si que tiene muchísimo interés En rescatar a Juno Porque si os dais cuenta Durante el resto de la película El resto de amigas Prácticamente Ni se las nombran Nadie importa Simplemente la que importa Es Juno Rescatar a la hija De Y este alguacil Obviamente dará Toda su profesionalidad Y todo su honor Para poder devolver ese favor A ese hombre famoso Si bien una vez Ya entramos en las cuevas Vemos como a una Sara Desvalida Una Sara inocente Una Sara que parece Que tienen que ir vigilando Porque en cualquier momento Va a volver a desmayarse Del shock Que no sabemos Que ocurre El equipo También empezará A oír unos ruidos Dentro de esas cuevas Y es aquí donde empieza La parte más interesante De Descendos Antes de que lleguemos ahí Me gusta mucho también Como han retratado Este tema De la amnesia postraumática Que tiene Sara Porque si que es verdad Que muchas veces Se utiliza esta especie De terapia De choque A veces se utilizan Que ya es un poquito más Aceptado O menos agresivo El tema de la hipnosis Para volver hacia atrás Un poco en las situaciones Que te han traumado Sin necesidad De meterte físicamente En el propio lugar Donde ha ocurrido El trauma Y aquí es verdad Que al meter a Sara En esa cueva Es cuando la mente de Sara Se despierta Y empieza automáticamente Sin querer Instintivamente A recordar Y a ver cosas De lo que había pasado Así que en cierto sentido Si que es útil Entre comillas Esto que hacen los expertos Y el algo así De volver a meter A la víctima En el lugar del trauma Quiero recalcar un detalle Que vemos al principio De la película Y es que encuentran La cabeza de un pony Encuentran el esqueleto O la cabeza El cadáver De un pony O un caballo Un animal Que por la zona De los apalaches Que nos están mostrando No existen De forma salvaje Por lo tanto Es raro Que estos avisales Hayan salido Y hayan ido Hasta una granja A buscar un caballo Para bajárselo A la cueva Es un pequeño detalle Que nos dejan ahí Que el espectador Sabiendo lo que hay ahí dentro Se queda un poco extrañado Pero que nos resolverán Más tarde Pero nos encontramos Con una de las mejores escenas De The Descendons Onde encontramos A una superviviente De la primera película Una superviviente Bueno Que está comida Prácticamente entera Todo el estómago Lo tiene abierto Como si lo hubieran devorado En vida Para de golpe Ver como se le empieza A mover la mandíbula Y que pensemos Que quizás Todavía lleva dos días ahí Pero que tiene algo que decir Para que nos salga Esa maravillosa imagen Super bien hecha De como una rata Le sale de la boca De verdad Cada vez que veo The Descendons Y la he visto varias veces Veo esa escena Y me sorprendo Nunca me acuerdo Y siempre me queda Una sensación de acongoje brutal De hecho siempre dices lo mismo Siempre dices ¡Está viva! Y es como Joder no No puede estar viva Si no tiene tripas Tiene las costillas al aire No puede estar viva Pero si que es verdad Que he jugado un poquito Con ese pequeño engaño De milésimas del segundo Que hace al espectador Que la verdad Que a mi personalmente También me gusta Y lo que más me gusta De esta escena Aparte de que volvemos A recordar a las protagonistas De la 1 Y vemos como Como terminaron Un poco en este caso Devorada Lo que me gusta Es ver que los efectos Han mejorado notablemente Me encanta Disfrutar de un buen gore De un buen destripamiento De unas buenas vísceras De buena sangre Me encanta que en esta peli Ya me dejen aquí las pistas De que van a ir por ahí Que además Lo van a hacer muy bien En esta vez no van a abusar Tampoco de cámaras rápidas De movimientos rápidos De cortes De saltos en las secuencias O en las escenas Para disimular Fallos que hubo en la primera A pesar de que yo siempre He sido una defensora De la primera parte Pero esta segunda Si que en todo ese sentido En todo el sentido De las muertes Y los avisales Que vamos encontrando Va a ser muchísimo mejor Quiero recordaros Que en la primera película El rato que dimos A los avisales Eran siempre en cámaras rápidas En la oscuridad Bastante Más deformadas Un poco mal hechos A mi gusto Ahí se dejaban ver En la 1 Es como que los monstruos Se dejaban entrever un poco Pero no te los mostraban Tan 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 claro Y cuando te hacían Un primer plano La verdad es que Se notaba a veces Demasiado un poco La prótesis Vamos a decirlo así En esta segunda parte Os dejan bastante más claro Que estos seres En algún momento Fueron humanos Al menos tienen forma humanoide Y cuando vemos sus rostros Vemos cicatrices Y vemos también Como la endogamia Ha hecho que se vayan Deformando con el tiempo Tienen incluso Mujeres Y hombres diferenciados Cuando vemos a estos monstruos Exacto Vemos constituciones diferentes Todas ellas más humanoides Que lo que vimos en la primera Aquí ya no nos vemos Tan monstruos Como los vimos en la primera parte Y algo que a mi Me sorprendió Mucho Fue que vi cuerpos Distinguís siluetas Femeninas Dentro de todos estos monstruos Que habitaban la cueva Lo que obviamente Como dice Rotten Me daba a entender Que ahí realmente Si que hubo reproducción Si que hubo supervivencia Si que hubo familias Y que por lo tanto La endogamia También ayudó A esas deformidades Y a que volviese Y a que se volviese a mantener Ese hábitat Que está en el inframundo Y ahora yo voy a decir algo Que sé que me lo voy a sacar De la manga Pero yo lo cuento así La sangre Esta película Tiene una de las sangres Más rojas Que yo he visto nunca Sí Demasiado quizás En el punto que incluso A mi me gustaba Esa sangre roja Porque voy a justificarla Quizá con el reflejo De la luz Contra la piedra Contra el agua Daba ese color Tan brillante Un efecto óptico Que da en esas cuevas Debido a la oscuridad Para los más avispados Y los más fans Recordaréis que En la primera parte Hay una escena Donde ven un reflejo De una luz Y que nuestras protagonistas Se acercan a esa luz Pensando que va a ser La salida Y que simplemente Es un reflejo De la luz Con el agua Que rebote Que parece que Es una salida Al exterior Y que realmente No era nada La verdad Que fue un detalle Muy chulo De la 1 Y que bueno Que me parece muy guay Que lo recuerdes Tengo que recalcar Que no estamos seguros Si es de la 1 O de la cueva La película española Yo creo que es de la 1 Si estamos equivocados Por favor Por favor nos lo corregís Pero siguiendo un poquito Con la película Quiero dedicar Simplemente unos minutos A estos protagonistas secundarios Que nos acompañan Durante toda la película El alguacil Lo conocemos rápidamente Enseguida se le coge Cierta tirria Cierta manía Pronto queremos Que muera Y en condiciones Crueles Y devastadoras Así que en ese sentido Nos dejarán muy satisfechos Con la muerte Que le ofrecen al alguacil No voy a relatar la escena Pero recordemos Que es aquella Donde su propia compañera Policía Tiene que cortarle O amputarle La mano Esposada con un piolet Mientras tanto Le están devorando Unos avisales Desde abajo Para poder liberar Así a Sara Que está esposada Junto a él Y que se queden Nuestras 3 últimas protagonistas Un poco ya de cara Al final Me gusta también El equipo de rescate El equipo de espeleología Que han montado Y que no nos enseñan Muchas técnicas de supervivencia Pero que si que se les ve Que cumplen Unos perfiles Pues de aventureros De gente echada Para adelante Y de gente experta Quizás los más Los mejores noveles Por así decirlo Junto al maestro Los 3 morirán Un poco también En condiciones Bastante Crueles Bastante tristes Ya que a mi Pues personalmente La verdad que me han dado Bastante penilla A los 3 Quiero recalcar Que este señor El alguacil Es el causante De la mayoría De desgracias Que ocurren En esta cueva Todas Empezando prácticamente Por la pistola Le dicen Que no dispare Dentro de las cuevas Ya que puede hacer Efecto dinamita Tú disparas Y aunque la bala Sea pequeña El temblor Del sonido De una bala Además de la estructura La vibración Hace que cualquier estructura Se derrumbe Más cuando saben Que están en una mina Que ya han visto Que la madera Hace ruidos De que va a colapsar Pronto Esto lo vemos Al principio Cuando entran a la mina Así que La justificación Está más que clara Así que la justificación De que queramos Que maten al policía Al alguacil Pues está también Más que hecha La segunda vez Es cuando él habla Por el walkie talkie A ver si alguien responde Y encontramos Como dos de estos rescatistas Tienen que hacer Una de las mejores escenas Repito De este En dos Tiene escenas muy memorables Y es esta en la que Se apoya de espalda Contra espalda Para que la bisal No pueda verles Y tener que subir Rápidamente La pared De verdad Muy buena tensión Muy buena escena Bien pensado Y muy creíble Para acabar Ya que lo dices Lo voy a nombrar Para acabar esta escena Con la muerte Con la muerte de los dos En ese piolet En esa pared Que tanto Que vimos el cadáver De una de las De la primera parte Para recordarnos Ese pequeño barranco Que nos dio una escena Muy memorable También en la primera parte Así que Que hayan recuperado Este escenario A la verdad que me parece Muy notable Y sobre todo Para hacerlos morir A los dos Cuando ya parecía Que por lo menos Alguno se había sacrificado Por el otro Y que alguien iba Iba a sobrevivir No aquí no se andan Con tonterías Y te matan enseguida A la gente Que es secundaria Quiero recalcar Que la escena Donde vemos el cadáver De la primera película Hay un pequeño fallo Y es que al final De la primera Cuando está Juno En ese charco de sangre Cuando está Sara En ese charco de sangre Podemos ver Como está el cadáver Allí Lo recalcan En cambio en esta Han decidido Que el cadáver Nunca cayó De ese gancho Para poder utilizarlo Como puente En esta segunda película Un pequeño fallo Pero que se perdona Porque creo que poca gente Se fijó en Yo la verdad es que Fíjate que ni me acuerdo Yo porque no he leído Ni MDB Si no No, tampoco me entero Bueno, bueno Algo que quería también Destacar Ya que hablábamos Volvíamos un poco Al comportamiento De los avisales De los bichos Es que aquí sí que está Bastante mejor hecho El reclamo De que no ven De que son ciegos Y que se mueven Obviamente Solo por el sonido Aquí parece que Todos nuestros protagonistas Aprenden rápido Cuál es el punto débil De estos bichos Y algunos de ellos Ya llevan un par de días Conviviendo con estos monstruos Y saben perfectamente Intentar un poco Esquivarlos Que no tienen que hacer Ningún sonido Ni con una piedra Ni con el roce De una roca Ni con un susurro Ni con un gemido Absolutamente Con nada Algo que en la primera parte Mucha gente se quejó Porque daba la impresión De que cuando convenía Para el guión Los avisales eran sordos Y cuando no Un recurso que a mí Me chirría mucho Si es una cosa que me ocurre a mí Pero que en esta Me ha gustado que esté Aunque me chirríe Es la cámara Cloverfield La cámara Cloverfield Es esas videocámaras De que no se destruyen Aun cayendo de un helicóptero Aun estando dos días Debajo de una cueva húmeda Aunque le des golpes Aunque esté sucia Funcionarán perfectamente Una cámara Que sirve un poco Para recordar La cámara de Holly Para recordar un poco A las chicas A las chicas De la primera parte Y saber un poco Que les ocurrió Lo compro Además esto fue una idea De Neil Marshall El director original Que se la propuso A Joe Harris Para aprovechar Algunas escenas eliminadas De la primera película Como por ejemplo Lo que vimos En estas cámaras Quizá la sorpresa mayor De esta película Es volver a ver A nuestra amiga Juno Está viva Juno Recordemos que en la primera película Juno Returns Sara le clava un piolet En la pierna Para dejarla como cebo Hacia los avisales Y ella escaparse Un personaje Que su única culpa Su único mal Había sido Tirarse al marido de Sara Y dejar abandonada A una de las amigas Cuando todavía estaba viva Algo que creo que es comprensible En la situación Que están viviendo Y que nunca mereció Lo que le ocurrió Por culpa de Sara En esta película Vemos a una Juno Que ha sobrevivido Dos días en la oscuridad Un a Juno Que sabe perfectamente Cómo librarse de todo Tengo que confesar Que me encantó Ver a Juno Es un personaje Que en la primera parte Me gustaba mucho Un personaje muy aventurero Muy echado para adelante Muy protocolario A pesar de que Una de las cosas Que también hace Y no has dicho Rotten Y me sorprende Es que le mete A todas sus amigas A explorar una cueva Que nadie ha descubierto Solamente para bautizarla Con el nombre de Sara Porque se siente culpable Por lo que Por lo que ha pasado Entonces bueno No creo que haya que Hacer demasiado de héroe A Juno Y tampoco a Sara Porque creo que las dos Tienen bastantes cosas Que callar Y bastantes cosas Por las que redimirse Así que a mí Este aliciente De Team Juno O Team Sara La verdad es que me cuesta mucho Inclinarme Hacia uno de los dos lados Porque la verdad Que a las dos Les encuentro Pues que Que han hecho cosas De las que Tienen que sentirse culpables Sara es tan hija de puta Yo por eso soy Team Juno Sara es tan hija de puta Que cuando empieza a recordar A los avisales Deja a todo el equipo De rescate atrás Le pega una paliza A todos ellos Y se escapa Sola Además de sacrificar A más de uno Por el bien De ella sobrevivir Como ella culpaba Precisamente A Juno En el momento En que Nuestro alguacil muere Que es cuando le corta La mano con el piolet Recordemos que Sara Es la que está Esposada Y que tienen que convencer A Juno Para que ayude Aquí es donde entrará La alguacil Ella La mujer Que le dirá Que Sara ha bajado A rescatarla Siendo mentira Y Sara nunca confesando Que en realidad La quería abandonar Esto concluye Con que Juno Cree realmente Que su amiga Ha vuelto por ella Y decide ayudarla Encima Juno La pobre Muere pensando Hombre la pobre Juno muere Pensando que Sara Venía a rescatarla Y perdonándola Perdonándola Es injusto Sara Eres injusta Bueno Juno muere Perdonándola De hecho Juno Muere Pidiéndole disculpas A Sara Encima Así que algo de culpa Obviamente tiene Bueno me parece un final Entre ellas dos Bastante satisfactorio En este sentido Nos regalan esa escena épica De la que habla Rot En donde Juno Se enfrenta a Sara Dos luchadoras Dos supervivientes Dos guerreras Dos perfiles de protagonistas Pues que ambos Podían sobrevivir Y que de hecho Pues al final Lo que deciden es Matar a las dos Protagonistas Tan fuertes Y que bueno Creo que algo necesario Es probar en la segunda parte Como un poco El tema La trama dramática O la trama un poquito Más personal Por decirlo de alguna forma Y por último Yo quiero hablar De ese grito El grito desgarrador De Sara Es de las mejores escenas Que yo he visto En las dos de Destin Es la escena Épica por autonomía Para mí Cada vez que oigo El grito de Sara Para sacrificarse Se me ponen los pelos De punta Si algún día Hacemos un top 3 Finales de película Entrará el grito De Sara Si porque la verdad Es que antes de que llegue Ese grito Ya cuando han llegado A la zona donde se alimentan Donde tienen la comida Estos monstruos Ya habían luchado Contra unos cuantos de ellos Además muy valientemente Y con peleas muy buenas Y habían sobrevivido Habían ganado Por así decirlo Pero se distraen un momento Y para cuando quieren Otra vez alcanzar la salida Que la tienen justo ahí al lado Y esta vez sí que es la salida De verdad Vuelven a tener todo lleno Plagado de monstruos Y ya pues no hay opción De poder sobrevivir Y ese momento Donde Sara Decide sacrificarse Por una persona Que acaba de conocer Por esta policía La verdad es que Es muy emocionante A mí me gustó muchísimo También que lo tomaran así Y que así viéramos De nuevo otra vez La escena que vimos En la primera parte Que es como Una de nuestras protagonistas La superviviente La final girl Sale de la cueva Saca esa mano De todos los yerbajos Y vuelve al bosque Victoriosa Un homenaje a la primera parte Recordar cuando Sara Cree que ha salido Y en realidad no Pero esto no acaba aquí Ya que nuestro minero El hombre que les llevó Hacia ese agujero Resulta que es quien Está alimentando A los avisales Algo así tenía que haber Recordar que he comentado Lo del pony Que era imposible Que esos avisales Llegaran hasta una granja A cogerlo Y es porque este señor Es el responsable De dejarles ciervos Ponis E incluso personas Si se tercia Una cosa que me ha parecido A mí Y esto ha sido a mí Un homenaje A mandíbulas Película que recordar Que Rose De las chicas de oro Alimentaba a esos caimanes Para que se fueran A creciendo y creciendo Bueno creo que es un recurso Bastante típico Sobre todo en el género Del slasher Siempre hay alguien Que te presentan al principio Que vuelven a recuperarte Solamente al final Para decirte que esa persona Estaba compinchada Con los malos Ya sean los deformes Ya sean los avisales Los monstruos O el asesino en serie Siempre hay alguien así Que un poco es cómplice Y que colabora Para alimentar A los seres Que no pueden salir A la superficie Siempre que quieren Entonces bueno Me parece un recurso Un poco previsible Pero que al final De The Scen Pues no es una obra maestra Ni una película Que quiera ser más original Ni ser superior Simplemente Es una película Pues bueno Que explora al slasher muy bien La supervivencia El terror El goro Y que es un conjunto Un poco de todas las cosas Y que en el sentido Del slasher De ese género Creo que pega mucho Esta pequeña detalle Un poco más previsible Si vamos a decirlo así Un pequeño detalle Que sé que alguien Me lo va a poner Y me voy a quedar Con las ganas de decir Yo lo pensé también El clip Cuando clava un clip En el cuello De una de nuestras avisales Ah no es un clip Es una horquilla Bueno una horquilla Recordemos que esto La avisales viven bajo piedra Deben tener la piel dura De cojones Para que un simple horquilla Se le clave en el cuello Pero dejémoslo en que es interesante Exacto Nosotros hemos querido abordar Un poco lo que es La narrativa un poco De la película Parándonos en las escenas Un poco más determinantes O haceros recordar un poco Por qué nos parece De Descendos Una buena secuela Por supuesto Tiene muchos Pequeños fallos argumentales Tiene a veces Poca involucración Del tema De los protagonistas Te explican a veces Pocas cosas Llega muy De repente quizás A que de nuevo Encuentras a Juno Para buscar ese enfrentamiento Para muchos absurdos Entre Sara No sé No digo que sea Una película perfecta Pero sí que es verdad Que como secuela A mí me funciona Y me parece bastante efectiva Y antes de contaros Un par de curiosidades ¿Qué nota le vamos a poner A The Descendos? Pues yo si te digo la verdad No me acuerdo ni cuánto Le puse a The Descendos Pero creo que andaré por La 1 me gusta un montón Entonces esta Pues bueno Es una secuela Le voy a poner un poquito Me lo voy a poner un 7 Creo que a la primera parte Le puse más nota Porque a mí personalmente Sí que me gusta mucho Cómo presentaron The Descendos A mí sí me gusta mucho La 1 Y a pesar de que esta 2 Me deja muy insatisfactoria Siempre, siempre, siempre Preferiré la 1 Yo le voy a poner un 8 Mejora bastante la nota Respecto a la primera Pero porque la primera Para mí es un 10 Hasta la mitad de la película Y luego un 5 La segunda mitad Entonces se quedó De un 6 y medio Esta en cambio Me ha gustado entera Así que le voy a poner Un 8 Entero Maravilloso Cuéntanos curiosidad de Rotten Os voy a contar una curiosidad De teoría mía Y esto va a ser spoiler De otra película Llamada El Paso Diadlov Así que si no queréis saber El spoiler de esa película Saltaros hasta el minuto Que pongo en pantalla Recordad que en el Paso Diadlov Nos cuentan que esos Wendigos Esos monstruos Tienen la capacidad De viajar A través de portales Y a través del tiempo ¿Por qué digo esto? Porque en la película De Scen 2 Nos cuentan Como he dicho al principio Que Sara Aparece en el otro lado Del condado A más de 1700 millas Algo prácticamente imposible ¿Qué ocurre aquí? Mi teoría Estos avisales También han viajado Entre portales Son los mismos Que vemos En el Paso Diadlov Incluso vemos Uno de los monstruos Del Paso Diadlov Con el pelo largo Porque es nuestra protagonista Y que podemos ver En The Descent 2 Creo que estas cuevas Comunican con Diadlov Y que a la vez Tienen viajes temporales Yo la verdad es que no No coincido nada Con esa teoría De hecho me parece Me parece algo tan descabellado Como decir Que la cámara Que encontramos De Molly Aparecen también Las grabaciones De Cloverfield O sea Me parece algo Totalmente descabellado ¿Y por qué? Quizás porque yo me he leído Este maravilloso libro Que desde aquí Os recomiendo Es el libro del descenso De Descent Pero no es un libro En el que esté basado La película Simplemente creo Que lo que hicieron Fue coger la idea del libro Y hacer una película De la forma que ellos quisieron Independientemente del libro El libro es bastante más realista Es bastante más humano Más real Dentro de la Un poco la ficción Que cuentan Y básicamente Te vienen a convencer De que debajo de nuestros pies Existe un inframundo O un submundo Habitado por humanoides Que han decidido Por X o Y O por Y Vivirá ahí en la oscuridad Y que han evolucionado Hasta distintas especies Muy diferentes Entre ellos Así que un grupo De científicos Y despertos Se adentran A esos cuevas A esos subterráneos En un descenso A los infiernos Para corroborar Por ellos mismos Si existen de verdad Estos seres Pues te voy a decir Que yo no me he leído el libro Pero por lo que me cuenta Síncope Es el Guerra Mundial Z Del mundo de David Sánchez La verdad que a mi me convenció Mucho Me parece muy ameno El libro Y como es como La parte más real La parte más histórica Y antropológica De lo que es La película De Descendos Me parece un libro Muy interesante Y os gusta un poquito El tema Simplemente decir Que estoy tremendamente contento Hoy de grabar este vídeo La verdad es que me alegro mucho Nos lo habíais pedido mucho Nosotros siempre lo dejábamos Un poco así Hasta que nos dio por volver a ver De Descendos Y grabarlo Y vimos lo maravillosa que era Y por favor dejarnos En la caja de comentarios Que película preferís Preferís de Descend La del 2005 Preferís la secuela Las dos os complementan No os gusta ninguno de las dos Como hay muchísima gente Que le pasa Y sobre todo Responder por favor A la pregunta de Rotten ¿Teen Juno o Teen Sara? Si sois como síncope Que sepáis que os quito Privilegios de suscriptor Que lo sepáis Yo es que ni Teen Juno Ni Teen Sara La verdad es que las dos Me parecen unas hijas de puta Y que tienen el final Que se merecen Al final una sacrifica por la otra Una pierde perdón a la otra Una se siente culpable La otra también Y al final mueren las dos Perfecto Me deja muy satisfecha Dicho esto Muchas gracias a los patronos A los miembros A los nuevos subs A los de siempre A ti síncope Como siempre a ti Rotten A todos los que nos insistís E insistís Por la pasión que tenéis Por el cine Y por las ganas Que tenéis de que nosotros Compartamos también nuestra crítica De verdad se agradece en el alma Y nos vemos en la siguiente Venga Bur Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De Youtube O con nuestro Patreon Con el cual podrás ver Los vídeos antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación podrida Te dará una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos De videojuegos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.